teléfono personal y una tableta electrónica decomisada al religioso. También Santiago Nieto dio a conocer que está ya investigando al líder de la iglesia a la luz del mundo, principalmente por irregularidades en donativos, así como también un caso de pornografía. El bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los motos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de seis personas relacionadas con la Iglesia de la Luz del Mundo. Luego de analizar al menos 72 retiros y 39 depósitos entre 2003 y 2018, realizados por 68 personas, organizaciones e iglesias de la luz del mundo. Así, rastreó transacciones millonarias realizadas en México y otros países utilizando la estructura financiera de la iglesia. En el esquema de la investigación se enlista a 10 objetivos principales. Cuatro personas, Nason Joaquín García, líder de la iglesia, el representante legal de la iglesia, una persona identificada como el propietario real y un apoderado. Además de seis organizaciones, cuatro de ellas identificadas como iglesias. Dos operaciones llamaron la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, supuestamente realizadas por Nason Joaquín García a través de una de las iglesias y con el apoyo de las otras tres personas a objetivo. La emisión de facturas por 34 millones de pesos entre 2014 y 2018 y 300 millones de pesos gastados con una tarjeta de servicio, retiros en efectivo, compra de dos camionetas y el pago de 26 inmuebles. Todo esto utilizando al menos 29 intermediarios. En el esquema de la investigación se observan otras tres operaciones millonarias, una por 500 millones de pesos, otra por 400 y una más por 300 millones. Estas tres transacciones involucran al menos a 39 personas y 29 organizaciones aún no identificadas que hicieron depósitos y retiros de bancos, entre ellos algunos de Estados Unidos, El Salvador, Hong Kong, Polonia y Bolivia. Con los recursos se adquirieron al menos 11 inmuebles y tres vehículos. Y que no se ha optado por. Y que no se quedó en el ámbitopleo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.